¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Creo que voy a empezar a llamarles como... El nombre de este canal es LiveEmpireGames Vamos a llamarles a la gente que está suscrita, da like y le gusta el contenido de este canal Emperadores y Emperatrices, ya así de simple Pero este video le voy a poner, o se titula el título Que ya lo van a ver ahí Un reporte semanal de media semana urgente ¿Por qué urgente? ¿Qué ha pasado? Miren ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miren, acá les enseño Acá les enseño lo que ha pasado Que dice, por ejemplo, ¿dónde estás? Aquí, a ver, a ver Dice, skins que pueden ser agregadas Pero antes de eso, quisiera mostrarles la foto ¿Dónde está? Déjame ver, aquí está Esto lo he sacado del grupo de Forsterling Ya del Discord de Forsterling, la facción de Forsterling Y la verdad no creo No creo que estén mintiendo Así que es muy probable que sea verdad, que sea cierto Y lo voy a colocar aquí Vamos a ver qué dice Un poquito vamos a Colocarlo aquí y leerlo Ya, vamos a ver Ahora, ver esto Ya, urgente Ahorita las skins se van al diablo, por así decirlo ¿Qué dice acá? Everyone, race in peace To those who held on two skins O sea, todos los que nosotros teníamos tantas Estas skins A lo loco Ya Se van al diablo Vamos al diablo, gente Dice Todas las skins Referral season will now run every month O sea, todas las que antes Que cada Por cada temporada salió un skin Ahora van a salir todos los meses ¿Qué más dice? Referral skins from previous seasons will be run again O sea, las Todas las skins que van a salir Lo mismo O sea, nuevamente van a salir O sea, gente Ahorita Ahorita lo que he hecho yo De manera A lo loco Luego de enterarme de esto Pero creo que no han leído Verá Verá No han leído No, ahora sí Ahora sí Nuevamente Carajo No importa No importa Vamos a verlo ¿Dónde estás? Aquí Ahí está Se ve ahí Sí, se ve perfecto Dice Rip A todos aquellos que vendían O sea Coleccionábamos skins ¿No? Ahora ¿Qué skins? Básicamente Esta de acá Todas estas nuevamente van a ser agregadas Mira El tigre blanco La salamandra El sapito El perro ovejero El caballo de las justas El jaguar oculto Todo esto La alpaca blanca Que ahorita está carísima Se va a estar La van a agregar nuevamente Va a salir nuevamente El jabalí blanco La hiena El panda El unicornio El lince Todo nuevamente Todas estas skins Se van a agregar nuevamente Todas estas Pero estas de aquí no O sea Estas de acá Se van a volver mucho más caras Y estas de aquí Ya ahorita Acabo de vender Pero ¿Qué es lo que Lo que he hecho? He vendido Mira Mira gente Te voy a enseñar Yo estaba con 95 90 100 millones de silver Con 100 millones de silver Y ahorita estoy con 227 ¿Por qué? Porque todas las skins Que he tenido ahí Las acabo de vender Ni siquiera en orden de compra Porque voy a O sea Pucha madre La gente como loca Y vamos a verlo ahorita Vamos ahorita a verlo Por ejemplo en el mercado de brisco Que ya terminé de hacer el recorrido Por todas las ciudades Ya Ahorita Las órdenes de compras De las skins Se están yendo Al diablo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y más Todavía si es que la gente Ve este video Pucha ¿Dónde está? ¿Dónde está? Consumible Cosmética ¿Dónde está? Aquí está Mira Esta por ejemplo ¿No? Esta por ejemplo Empieza a bajar el precio Empieza a... Esta de aquí por ejemplo Caballo Se están vendiendo Están empezando a venderse Ya esta de aquí Tenía vendido Le vendió al orden Así Lo que había O sea Ni siquiera le he puesto Orden de venta Lo vendió directamente O sea Ahorita Yo debería No tener ¿Qué te digo? ¿Qué les digo? 227 millones Si no 400 millones Ya Entonces Las skins Van Estas skins Que acabo de mostrarles Ya Nuevamente Ya Esta de acá Esta de acá Todas estas Todas estas skins Todas estas skins Van a regresar Ya Así que amiguitos Amiguitas Si tú tienes 10 unidades De cada tipo De una Sobre todo Estas de aquí Estas de acá Que ya son las Casi las Que casi todos teníamos O estas de acá A partir de acá Creo que empezó La Ahí está A partir del unicornio Ya empezaron La metida de esquina Así a lo loco Yo te recomiendo No sé Tuve la forma De venderlas Por orden de compra Digo Orden de venta Orden de compra Que está ahí Ya lo vende directamente Ya tuve Tuve Porque todo esto Va a regresar Las de aquí Estas de acá Estas no Estas por ejemplo No Se van a volver Mucho más carísimas Estas de aquí Pero estas de acá No Entonces ¿Qué fue lo que hice? Yo rapidito Y si estás viendo Esto de acá Por ejemplo Las que me quedaban Las skins Las de El skin de Wargo El perro pastor Por ejemplo Esta es la de Bridgewash Ya O sea La primera columna Lindhurst Forsterling Tedfor Martlock Y Bridgewash Esto lo hice Rapito En menos de 5 minutos Ya copiar Pegar Y ya está Rapito Recontra fácil Acá en mi paint Así nomás Recontra humildad Ya Y ¿Qué fue lo que hice? Verificar los precios Las órdenes de compra Que tienen mayor valor Por ejemplo Skin de Wargo De Niebla 5 millones Le ganaba La que tiene acá Por ejemplo La de Brizwa Le ganaba La de Martlock Y así ¿No? Sombreaba O le Hacía un contorno ¿No? Por ejemplo La skin de Cervo Cervata La de Cervato De verano 10 millones Y quedan dos más Todavía 9.500.000 En Brizwa Eso ya no está No se crean Esta Martlock 9 millones En skin 9 millones En Tethford Forsterling 9.400.000 Linkhorse 9.500.000 Ya Es lo que acabo de hacer Así que esto de acá Yo te recomiendo Que lo hagas No se Tú mismo Porque ya las órdenes Van a empezar a bajar Y todo Toda una hueva Ya Yo creo que La verdad La verdad Creo que es así ¿Por qué? Porque incluso Ahí Te enseño Ya creo que encontré Aquí una Escribe Lo que tú puedes hacer También es Escribir en Google Skins Alien Online Wiki Wiki ¿Cómo es ahí? Wiki Alien Online Y aquí te va a salir 27 de enero Y te van a Dicen No Skins Que están disponibles Y todo Pero esto está en inglés No sé No sé Si No sé Pero la cosa es que Van a Esto sí Yo creo que Es muy real La verdad Muy real Porque las skins Ha bajado demasiado Yo no entiendo Por ejemplo Como el INSE O varias skins Que se venden A lo loco A lo loco Y si ustedes Incluso mira Revisan el mercado De Alien Online Del Discord La gente está comprando Las skins Y vendiéndolas Así a lo A lo loco Ya Vamos a ver Si que tengo aquí Por ejemplo Si lo revisan Alveon Market Alveon Market Ponga acá Skins y monturas La gente por ejemplo Miren Acá ya Dice Oye Dice Hay gente Por ejemplo Que tiene skins Carísimas Que ya Intenta venderlo Así La manera Se esperaba Ponerlo acá Tú lo veas Ahí está Mira Quiere vender esto Imagínate Ya están vendiendo Estas de acá Estas de acá Toditas Mira Las que les he dicho Son algunas Vamos a poner A buscar otras Ahí está Acá hay otra gente Que mira Justo las de acá A ver A ver Estas son las que se venden Las caras Déjame ver Quiero ver Quiero ver si se mira Se mira Ahí está Ahí están Y justo esas A ver Vamos a ver Donde están Dice One to buy Quieren Comprarlas Y one to buy También quiere comprar Estas de aquí Bueno La cosa es que Gente Esto Ustedes ya verán Y ustedes ya verán Si me creen No me creen Pero Las skins Yo no me arriesgo Nada Yo sé que Estos los precios Las órdenes de compra Ya no van a haber Órdenes de compra Y las órdenes de venta Van a aumentar Ya Así que Pasa la voz No sé Tú ves Ustedes ya verán Entonces Sería Todos Emperadores Y emperatrices Y los haters Ya saben A dónde se pueden ir Los haters Chao